¿Qué tal queridos amigos? Realmente estamos ante dos pandemias, no una sola, ante dos virus, no uno solo, como en aquella serie de lágrimas y risas, entre el dolor profundo, el agobiante dolor que producen las muertes de tantos y tantos mexicanos, frente también a la demagogia cruel del gobierno de López Obrador. En primer lugar, hay que decir que ya estamos en el nivel, como lo he dicho hace varios días, muy catastrófico cuando ya se reconocen 60.000 muertos, más de 60.000 muertos en todo el país con motivo del COVID-19. El propio López Gatell en los principios de la pandemia habló de que si llegábamos a este nivel sería muy catastrófico, pues ya estamos en lo muy catastrófico y no nos han dicho qué hacer, ni qué salida tener. Y todavía hay quienes no usan el cubrebocas, pero van siendo cada vez menos. El presidente y su paramalla de merolicos que lo rodean, que no quieren ponerse cubrebocas para no quedar mal ante el presidente, que no es factor de contagio, sino factor moral. Como dijo López Gatell en una de las frases más demagógicas que yo he escuchado, dentro de los fascistas, dentro del grupo fascista, dentro de los regímenes fascistas. El hecho es que México ya, considerando el factor 3.8, puede decir que está por encima de los muertos que se han dado en Estados Unidos y en Brasil, porque si multiplicamos los 60.000 que hay ya reconocidos, más de 60.000, estaríamos hablando, multiplicándolos, de más de 200.000 muertos en nuestro país. Más de los que se han dado en los Estados Unidos con un mayor número de población y más de los que se han dado en Brasil, también con mayor población. Esto es muy triste para los mexicanos. Muy triste porque hay algunos tan ciegos que dicen que la pandemia es universal y que debemos entonces no adjudicarle a los muertos a los miembros de la cúpula del poder. No es cierto, sí hay que adjudicárselos, porque la media universal es de 3.7, considerando el número de infectados. Y en México la media es de 10.9 por ciento. Es decir, si sumamos, el 7.2 por ciento de los muertos son los muertos de Andrés Manuel López Obrador, por su descuido brutal. Y si estamos hablando de que oficialmente se reconocen más de 60.000, lo que era un escenario muy catastrófico, pero si consideramos que son más de 200.000, los muertos, Andrés Manuel, te seguirán por toda la vida, por toda la vida, hasta tu retiro. Nunca vas a volver a tener tranquilidad de conciencia. Pero hablemos del otro virus, el que yo llamo el virus de la corona, el virus del poder. Ese nos produce carcajadas, no como el otro, que nos produce dolor y llanto. El virus del poder, el virus de la corona, nos da mucha risa, nos da risa, que la señora Beatriz Gutiérrez Müller, quien alega que no es primera dama, pero que se mete en todo, y que dice barbaridades, no solo cuida que no se hable de su hijo, lo que está muy bien, en eso tiene toda la razón. Pero, caramba, que llegue a decir que Leona Vicario también entregaba fondos a los insurgentes, y que no fue grabada por ello, es una monumental tontería, por no decir otra cosa. Ya nada más falta que Beatriz se erija en Viajera del Tiempo, para ir a videograbar a Leona Vicario, que en este caso, en el caso que lo cita, la señora Gutiérrez Müller, entregaba su propia fortuna, no la de Andrés Quintana Roo. La rica, en este caso, era Doña Leona, y puso todo su peculio al servicio de la causa insurgente, y fue perseguida y encarcelada a breve tiempo por ello. Es decir, no era dinero debajo del agua, era un dinero que abiertamente entregaba a una causa en la que ella creía profundamente, y que la convirtió en una de las grandes heroínas de aquella gesta histórica. No tiene nada que ver con Pío López Obrador. ¿Ustedes creen que Pío López Obrador va a merecer un monumento por el hecho de haber jalado dos millones de pesos del erario público, del erario del gobierno de Chiapas, para ser concreto, para entregarlo a los comités distritales, según dijo, de Chiapas? Esto es una inmoralidad muy grande. En primer lugar, ¿por qué acepta dinero del gobierno si se supone que estaban buscando una oposición? Y que el entonces gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Cuello, era miembro del Partido Verde. No era perredista ni morenista los partidos por los que pasó López Obrador en aquel tiempo. Era dinero mal habido, que se entregaba sin recibo correspondiente, en efectivo, en la clandestinidad. El presidente López Obrador no nos ve a la cara. Piensa que los mexicanos también tenemos cerebro. Y no como usted, que cree que puede engañar con cualquier frase para salirse por peteneras, como se dice en el argot taurino. ¿Sí? Porque no hay manera de explicar que usted se ponga a defender a su hermanito Pío Pío Pío. Son simples y sencillamente porque era poco lo que le entregaron. pero no sabemos cuántas veces fue recoger el dinero. No sabemos cuántas veces el señor Pío levantó la mano o extendió la mano para recibir dinero desde la época de Pablo Salazar Mendiguchía, muy atrás, muy atrás del gobierno de Velasco. Este fue el que inició a Pío en la bendita tarea de darle fondos del gobierno de Chiapas a una causa aparentemente distinta de la de los gobernadores. Pero bien que se cubrieron con el escudo protector porque a partir de entonces nunca Andrés Manuel ha osado levantar la mano contra ellos. Al contrario, protegió a Manuel Velasco Cuello al grado tal de que le permitió tomar posición como senador. Digo, le permitió porque es el que dio la línea. Senador y luego renunciar al Senado para llevarse dos meses más como gobernador y finalmente aterrizar otra vez en el Senado en uno de los movimientos políticos más terribles, más siniestros de la historia moderna. Esto es lo que hizo para favorecer a un personaje que le había otorgado a su hermano Pío los dos millones videofilmados y quién sabe cuántos más. Eso es lo que no dice López Obrador. Además de que no hay ningún rastro de que esos millones hubieran sido registrados o comunicados al Instituto Nacional Electoral que mide, que limita los gastos de campaña porque no se puede gastar lo que le dé la gana a cada partido. esto está perfectamente regulado y no se hizo así. En fin, que si de corrupción se trata de arriba hacia abajo la corrupción empieza por usted Andrés Manuel, por ti Andrés Manuel. Te hablo de tú ahora porque ya no quiero decirte que hablo de usted a quien me ha decepcionado tanto. Ahora le hablo de tú porque fuimos amigos y porque además soy un ciudadano mexicano que levanta la cara y le dice por allí no. Por esta actitud de proteger a los corruptos de tu gobierno no. Porque tú te haces tan corrupto como los corruptos a los que proteges y ya son muchos Andrés Manuel ya son muchos y no vemos que haya ninguna intención de tu parte de proceder contra ellos. Lo siento no me van a callar y lo digo a pecho abierto con el corazón por la mano y con cero cobardía.